Justo aquí está la arena. Miren amigos, tiene muy buena población esta colmenita. Aparentemente acabamos de salir del invierno. ¿Qué material les utiliza usted para preparar la torta proteica? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en Machachi, donde visitaremos al señor Diego Criollo, quien nos va a compartir cómo es su trabajo en este maravilloso mundo de la apicultura. Amigo Diego, bienvenido. Gracias por recibirnos. A ustedes encantados de la visita. Bienvenidos a mi apiario. Muchísimas gracias amigo Diego. Cuénteme, ¿cómo fue su inicio en la apicultura? Mi pasión realmente comenzó cuando yo tenía unos 5 años. Yo vi un enjambre pequeño, sin nada de equipos, cogí, lo capturé y lo puse en una cajita. Entonces ahí empezó a incrementarse la cantidad de abejas, pero realmente no duró mucho ese enjambre. De ahí con mi esposa, recientemente como les digo, hace 4 años, nosotros compramos una colmena y ahí empezamos con esta labor. Es decir, ¿usted trabaja con su esposa, con su familia en este mundo de la apicultura? Sí, yo trabajo conjuntamente con mi esposa. El fin de semana nos dedicamos a la apicultura, junto con mi esposa, igual mi hija que tiene 8 años. ¿Cuál fue la mejor experiencia que usted ha tenido trabajando con las abejitas? Cuando quisimos cosechar, no sabíamos cómo sacar la miel. Cogimos los panales, les pusimos ahí a que se empiecen a decantar por su propio peso. Pero ya con el tiempo fuimos aprendiendo que es necesaria una centrífuga, que es necesario los filtros para que no se ensucie la miel, tener todos los cuidados para que la miel también sea de calidad. Entonces sí, sí es bastante importante la capacitación. Muy interesante también el saber que hay personas como usted que se dedican a la apicultura y cuidan de este ser tan maravilloso como son las abejitas. Ahora, ¿qué le parece si me invita a conocer su apiario? Claro, vamos, encantados. Y cuente mi amigo Diego, ¿cuántas colmenas tiene usted actualmente? Tengo 8 colmenas y 3 núcleos. Vamos a realizar una inspección. Y vamos a poder ceder a insertar unas reinas en unas colmenas huérfanas. ¿Con cuántos días de antelación orfaniza las abejitas? Bueno, lo que dice la teoría es que por lo menos sea unos 3 días que se le haga la orfanización. Pero por temas de trabajo yo lo hice el anterior domingo. Ya son 7 días lo que estaba huérfana este núcleo. Entonces ahorita voy a proceder a revisar cada marco, revisar si no hay realeras para insertar la reina. Entonces vamos examinando todo el marco, revisando que no haya ninguna realera, incluso reinas también. Alguna vez yo hice un núcleo y de los dos que separé ya tenía en las dos reinas. Fue algo bastante curioso, no sé si viene de alguna otra colmena o qué pasó ahí, o si estaban viendo dos reinas en la misma colmena. Por eso es muy importante revisar a ver si no tenemos alveolos o de pronto alguna reina que ya pudo haber nacido en los días que estuvieron huérfanas. ¿Utiliza usted alguna técnica para armar los núcleos? Sí, lo que hago es separar un núcleo por lo menos unos 10 metros de distancia. Procedo yo a colocar lo que es un marco de cría, cría abierto y un marco de cría sellada para que sigan naciendo. Un marco de polen, un marco de miel. Bueno, en este caso como no había miel, se les llevó un marco que tenía un poco de alimento. ¿Y obtiene muy buenos resultados con ese proceso que usted realiza? Sí, incluso cuando hay una buena temporada, incluso se hace núcleos de dos marcos. Igual ya con el tiempo y con la alimentación, con el buen cuidado, va desarrollando hasta llegar a una colmena completa. Usted ha dicho sobre la alimentación. Cuénteme, ¿qué fórmula utiliza usted para alimentar a sus colmenitas? Cuando no hay ya floración, yo lo que procedo es a hacer un jarabe de mantenimiento, que es preparar dos kilos de azúcar por un litro de agua. Si el clima o la condición es bastante inclemente, lo que procede también es a proporcionar un poco de vitaminas, que en este caso es de promotor L. Cuando veo que no tienen polen, incluso hago una pasta de proteica, que nos ayuda a mantener las colmenas sanas y fuertes. ¿Qué materiales utiliza usted para preparar lo que es la torta proteica? Lo que utilizo yo es un jarabe de azúcar, harina de quinoa, con harina de soya. Eso me da un buen resultado. Por ejemplo, en este caso ya hay postura. Creo que esta se ha llevado la reina y la otra no debe tener la reina. Pero como pueden ver aquí ya hay postura. Incluso ya tiene jalea real, parece que se va a arreglar el tiempo. Entonces si colocamos aquí la reina, la nueva, lo más probable es que la mate. De todas maneras vamos a seguir besando, ya que a mí me ha pasado que a veces las abejas, bueno este tipo de abejas, a veces ya a los siete días ya empiezan las obreras a poner y se vuelve una colmena zanganera. Entonces hay que revisar también eso, hay que tener bien en cuenta todos los parámetros. Siempre hay que tomar las debidas precauciones porque puede ya tener su propia reinita y si le ponemos otra, lo posible es a que la mate, no la acepte. Es lo más seguro. Y bueno, yo opto bastante por el tema de cambio de reinas porque a veces ya la reina que se produce aquí mismo, a veces ya no tiene la misma producción que las madres o a veces la colmena también ya empieza a decaer bastante. ¿Y con qué frecuencia cambia usted a sus reinas? Por lo menos pasando una temporada, un año digamos. ¿Algún tip que usted utilice para insertar las reinas? Sí, algo que me ha funcionado bastante bien es el impregnarle un poco de su propia acera como para que sepan que no es algo extraño, ¿no? Entonces me ha resultado bastante bueno. Yo les voy agregando aquí, entonces es como que se va formando la familiaridad con la nueva colmena. También yo sé colocar aquí y solemos ver qué tan, digamos, qué tan agresivas están con la nueva reina. En este caso aparentemente le tratan de alimentar. Se ve que la quieren aceptar, ya la quieren sacar, es más. Sí, pero ya con el tiempo nos irá. Colocar una reina yo creo que es algo de las cosas más delicadas. Claro, pero conociendo todo el proceso es bastante hermoso ver ya una reina aceptada, con nueva postura y nueva cría. Generalmente es un recambio ya de la cría. Si no soy equivocado, a los 30 días ya hay nueva población. ¿Y a los cuántos días verifica usted si ha tenido aceptación? Generalmente verifico yo a los 3 días. Reviso que la hayan liberado y que esté tranquila. Pero siempre con el cuidado, evitando el uso de excesivo humo y con delicadeza, porque generalmente si se les altera mucho a las abejas cuando están con una nueva reina, tienden a matarle o al menos eso a mí me ha pasado un par de veces. Entonces procedemos a colocar un ganchito, abrimos donde haya la mayor cantidad de abejas y de preferencia que sea en el centro para que la feromonas se empiece a regar por toda la colmena y empiecen las abejas a adaptarse a la nueva reina. Entonces colocamos aquí en la parte de atrás, con mucho cuidado, tratando de evitar matar abejas, porque eso también les altera la incrustación de nueva reina. Entonces vamos a suspender el alza por el tema de la regulación del calor al interior, porque ya prácticamente esta colmena ya no tiene tanta población. Esta colmenita solamente queda en cámara de cría, ¿verdad? Sí, cámara de cría. En esta oportunidad vamos también a revisar una colmenita que tiene nuestro amigo Diego en su apiario. Cuenta mi amigo Diego, ¿qué vamos a hacer a esta colmenita? Vamos a revisar cómo está su estado, porque a mí estas abejas generalmente en la época cuando hay bastante producción tienden a subir hasta la última alza, entonces es bastante difícil el tema de la cosecha y la producción de miel. Tiene muy buena población esta colmenita. Sí, esta es una de las mejores que tengo. Es buena productora. Coseché dos veces y me dio cerca de un balde solo ella. Aproximadamente una cantidad de 20 litros sacó usted esta colmenita. Tiende a poblarse bastante esta abeja. Y se ha ido calmando un poco la generación esta, porque al inicio sí era bastante agresiva, se lanzaba nomás a todo el velo. Ahora podemos observar que están muy tranquilas. Sí, nos dejan trabajar con normalidad. Como le pueden ver, los marcos están repletos de abejas y también estamos acabando, aparentemente acabamos de salir del invierno, a pesar de que no se sabe, porque hace una semana estaba ya verano, hoy de nuevo tenemos lluvias, la siguiente semana no se sabe. ¿Esto se debe a que aquí en Ecuador no tenemos un clima estable? Sí, nos procedemos a agregar con cuidado siempre, tratando de no matar abejas, porque inclusive en el maltrato podemos matar a la reina. A mí me ha pasado eso, por estar ahí apurada. Y sin querer. Y sin querer ya la reina ha estado aplastada. ¿Va a agregar un alza? Sí. ¿Alguna recomendación que usted pueda dar al momento de colocar un alza? Trata de botar humo a los costados de la cámara para que las abejas se metan un poco, así evitamos maltratarles. También una recomendación es que tengan los marcos poblados, pero en este caso voy a proceder a colocar estos marcos que tienen alimento para que limpien y la próxima semana venir a retirar. ¿Esto es todo el proceso que usted hace al momento de insertar un alza a la cámara de cría? Sí. Muy interesante, amigo Diego, el saber que usted es un apicultor muy amigable con las abejitas, con el medio ambiente. Es algo emocionante, es algo lindo. También el cuidar a las abejas también es cuidar la naturaleza en este ambiente que ya es bastante contaminado. Estimado amigo, permítame agradecerle por recibirnos en su apiario y por compartir su conocimiento con todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Y para finalizar, me gustaría que usted nos cuente, ¿dónde comercializa sus productos? Yo generalmente publico en las redes sociales o directamente hay gente que me conoce, sabe la pureza y la calidad de la miel y me compra directamente. ¿Algún número de contacto para que las personas puedan adquirir su producto? Sí, mi número de teléfono es del 09-84-084-546. Muchísimas gracias, amigo Diego. ¿Algún mensaje final que usted desee compartirnos? Sí, que tratemos de cuidar el ambiente, la naturaleza. Si uno ve que las abejas decaen, es también por el tema de la contaminación externa que hay, de los agroquímicos, del smog, tantas cosas que hay ahora que no solo le afectan a las abejas, sino también a las personas. Se prefiere el tema de la miel, que nos apoyen comprando producto original, porque ya en el mercado hay mucha miel falsificada, aparte de que perjudican al apicultor, perjudican también a las personas porque es una miel que no es de buena calidad, lo único que es es de azúcar y que perjudica al consumidor. Ya saben, amigos, no se dejen engañar con productos adulterados, compren directamente de un productor, como nuestro amigo Diego. Así es como finalizamos esta maravillosa visita, esperamos les haya gustado muchísimo y les invitamos a que nos escriban en los comentarios cuál quieren que sea la próxima parada de este, su programa, desde La Piquera. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.